A partir del 1 de diciembre todos los comercios, todas las actividades tienen que tener catalogado su producto, su servicio en el catálogo CABIS, que es el catálogo de bienes y servicios que confeccionó el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Banco Central. Esto lo que nos da es para cada producto o servicio que exista en el país, tiene que haber un catálogo relacionado dentro de este denominado CABIS. El CABIS constituye un catálogo que agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas, el cual debe utilizarse al momento de emitir los comprobantes electrónicos. Los bienes y servicios contenidos en este catálogo se identifican con un código único de hasta 13 dígitos. Eso viene a ser un código, digamos, ya yo tengo una base de datos con productos, pero debo asignar un código CABIS a cada producto de esos. Entre más productos tenga, pues más lerdo va a ser el proceso de implementar el CABIS y entre menos productos tenga, pues obviamente va a ser más sencillo. ¿Cómo es el procedimiento para conseguir este código dentro de este catálogo? Le explicamos a continuación. Para buscar el catálogo nos metemos a la página del Ministerio de Hacienda, que es el catálogo de bienes y servicios CABIS, y ingresamos a la parte que es, esta plataforma está custodiada en la página del Banco Central. Ahí nos van a salir, nos metemos a indicadores económicos y a la parte que dice catálogo de bienes y servicios. Una vez que estamos ahí, nos va a salir el buscador. Si nos metemos a este buscador, vamos a hacer una base de datos enorme, nos salen las familias. Si ustedes ven aquí, estas son las familias en las que yo puedo buscar, o digamos las cuentas madres en las que yo puedo buscar. Vamos a hablar, entonces les decía, de si yo pongo aquí buscar martillo, me van a salir todas las opciones de martillo. Le damos aquí la lupita. Sin embargo, si yo ando buscando un martillo que es del área de salud, me voy a ir, entonces me pone en las opciones en que yo pueda encontrar un martillo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a poner bienes transportables. Y aquí me sale el martillo para cirugía. Pero si yo me voy a la parte de salud, es más fácil buscarlo directamente. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a poner el martillo para cirugía para que ustedes vean qué es lo que es el código. Cuando yo lo marco, él me anota aquí, en la esquina, cuál es el código al que yo le debo asignar dentro de mi catálogo de productos que tengo disponibles para la venta, cuál es el código CAVIS para este artículo. Y me dice que está exento. Igual, si ponemos, por ejemplo, vamos a anotar aquí, ahí veía discos agrícolas, para poner otro ejemplo. Le damos buscar y me vuelve, me ve, me cambia el código, pero ahora me dice que ese artículo se ha grabado con el precio. Entonces, básicamente, el catálogo, lo que me va a ir diciendo es cuál es el código que yo le debo anotar a eso para que se pueda generar la estadística que hablábamos al inicio. ¿Y cuál es la función de este nuevo procedimiento que rige en dos meses? El CAVIS viene a ser un complemento a la factura electrónica. La vez pasada, bueno, hemos venido hablando de que la factura electrónica se convierte en el control rey de Hacienda, porque básicamente sabe en tiempo real a quién le vendo, qué le vendo, cuánto le cobré por ese artículo, igual lo que compramos. Y ahora el CAVIS lo que viene es a decirnos qué productos se venden, en qué lugar y básicamente generar una base estadística sumamente fuerte para Hacienda. El catálogo de bienes y servicios se utiliza para la codificación de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional. Dicho catálogo se puede consultar mediante cualquier buscador web.